Gracias por ver el video. Buenos días, señores, buenos días. Hoy es jueves, jueves catorce de octubre del dos mil veintiuno. Los saludo con mucho gusto desde la ciudad de Irapuato. Estamos transmitiendo en nuestro estudio de la calle Tres Guerras. Servidor Gerardo Hernández, le da los buenos días. Tenemos muchas noticias. Se terminaron las vacunas ayer, iban a ser cuatro días, pero fueron más de ciento dieciséis mil personas las que vacunaron en Irapuato. Hoy se espera el arribo de ochocientas mil vacunas al estado de Guanajuato. Vamos a platicar más adelante con Mauricio Hernández, el delegado de los programas de bienestar del gobierno federal aquí en el estado de Guanajuato, para que nos hable de cómo van llegando, dónde se van a aplicar y qué vacunas son las que van a llegar. Para que estén pendientes de esta entrevista, tenemos muchas novedades. Sigue la controversia de lo de la actualidad de especialidades. Por un lado, dice Daniel Díaz, que pues se sigue analizando y que son las ambientalistas. Por otro lado, va la presidenta municipal Lorena Alfaro Guanajuato a tratar de salvar ahí algo que le heredó la anterior administración y que lo dejó ahí muy, muy emproblemado esa situación. Y por otro lado, las ambientalistas, en un video que suben a las redes sociales, Planeta Cuatro dice que los que tienen la culpa son los de gobierno, por no haber hecho las cosas bien y haber buscado otra alternativa. Más adelante vamos a tener todo eso. Y dice Daniel Díaz que no, que no ande en campaña, porque ahí le pregunté que si ha iniciado la campaña. Dice que no, que ni la inició y ni va a hacer campaña, dice. Bueno, no se la creo, pero vamos a estar muy al pendiente. Atenezamos también ahí al director de movilidad. Ahí tenemos más adelante la entrevista con él. También ahí hubo otros nombramientos. Al director de tránsito ya lo nombraron. Es un ex policía federal. Pascual Cruz Palomino, desde el día de Antier, dejó su cargo. Ayer entregó la camioneta que traía su cargo. Y pues son muchas novedades las que traemos. Ayer también anunció Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. También vamos a tener un video más adelante del decreto para la regularización de los vehículos chocolates. Aquí lo interesante es que lo que se recaude, fíjense bien, lo que se recaude va a ser para los municipios, para que arreglen las calles, para bacheo de calles. Dice que el mismo presidente ahí en la mañanera especificó, bien etiquetado el programa, nada de que lo voy a distraer que para la gasolina del helicóptero o otra cosa. No, bien etiquetado. Aquí, bueno, aquí, mientras los que traen con chocolate se dan cuenta, el negocio se le va a acabar aquí a Arunca Bañas, que vende las placas esas de plástico, las vende, cada placa que usted le pide, la vende para traer ahí de la organización que es también a este Juan González, de allá de la Avenida San Pedro, que a ver si ahora el nuevo director ya lo ponen en orden, porque tiene invadidas todas las calles de alrededor de ahí donde tienen las oficinas y los vecinos, se molestan por esa situación. Agarró las calles como estacionamiento público y esos son los que quieren poner el ejemplo. La otra es Mari Carmen, la ex regidora Mari Carmen Ramírez, también a ellos, a estos pseudo líderes, se les va a acabar el negocio, el negocio de los autos chocolates, con este decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a estar muy pendientes de esto. Va a empezar, de acuerdo a lo que dijo ayer el presidente en la franja fronteriza, va a empezar esto. Y ayer, donde fíjense nada más, donde menos imaginábamos en el CIMBESTAP de aquí de Irapuato, hicieron una rueda de prensa para denunciar a un científico de acoso sexual. Estudiantes exigen un CIMBESTAP libre de acoso sexual. Vean este video, ya me mandaste el enlace, vean este video, vean este video que subieron ahí a las redes sociales, ahí tuvieron la rueda de prensa en Guanajuato capital, y ahí subieron ese video del famoso tendedero que hicieron para denunciar el acoso sexual que se está dando en el CIMBESTAP. Diría usted, oye, ¿cómo es el CIMBESTAP? Pues ahí es puro genio, se supone que tienen criterio, y bueno, pero bueno, las hormonas no perdonan ni a los genios, ni a los locos, ¿verdad? Y pues ahí sí no es el tendedero para denunciar este acoso sexual. Vamos a ver el video. Integrantes de la comunidad estudiantil de CIMBESTAP, mostramos nuestro apoyo y empatía a todas las víctimas que han sufrido hostigamiento y violencia de género o laboral dentro de la institución. Nos duele profundamente que hayan vivido estas angustiantes y traumáticas experiencias. Es indignante ver la apatía administrativa respecto a estos temas, la cual pone en evidencia las limitaciones de nuestro sistema de prevención y protección institucional. Es urgente que las autoridades salvaguarden la integridad emocional, física y psicológica de las víctimas, independientemente de la posición de éstas en la institución. El uso de la violencia y el poder es comúnmente ejercido por hombres en diferentes nichos dentro de la sociedad. Por ello, también los hombres de esta comunidad hacen un llamado a la reflexión y a la construcción de pensamientos libres de violencia. Estos cambios deberán reflejarse en la forma en que nos relacionamos, donde debe prevalecer el respeto, la empatía y sobre todo el profesionalismo. La práctica de estos valores nos permitirá lograr relaciones libres de violencia y hostigamiento. A raíz de los recientes acontecimientos, exigimos nuevamente la toma de acciones que protejan a la comunidad estudiantil, entre ellas la suspensión de labores académicas a la parte acusada durante el proceso de resolución administrativa en el caso de denuncias por acoso. Finalmente, hacemos un llamado urgente a la creación de un comité interno, integrado por profesionistas capacitadas en temas de género, con la participación de estudiantes y académicas que puedan brindar el acompañamiento y seguimiento adecuados a los casos de denuncia por hostigamiento y violencia de género en nuestra institución. O sea, ahí está lo que denuncia que hicieron ayer en contra de un científico en del Simbestap. Los estudiantes hicieron este reclamo válido o no válido, pero dicen no que eres más acoso sexual y sobre todo señalan a un científico del Simbestap. Pues le digo, yo pensé que esas instituciones no se daban a esa clase de acosos, pero, vuelvo a repetir, entre científicos y locos, pues ni a cuál irle. No todos, ¿eh? No todos, aclarando, no todos. Entonces, Ignacio Valdes Flores, buen día, un cordial saludo. Gracias, Gustavo Bandayala. Buen día, mi estimado Gerardo, saludos y gracias por las noticias siempre bien oportunas. Gracias, Gustavo, José Camarillo, Magdalena, Don Gerardo, buenos días, saludos, que tenga un excelente día. Igualmente, señor Camarillo. Y los que, pues, siguen ahí la tribuna del Congreso, disfrazándose cada que pueden, se ponen una playera, se ponen otra. De acuerdo a la época, ya ve que ahora ya les preocupó los mexicanos que están desempleados y están buscando un seguro de desempleo, los panistas. Esto que están haciendo, este video que les voy a mostrar, está muy bueno, es la falta de medicina para los enfermos de cáncer. Eso sí, pero que no la agarran con bandera política, sobre todo, la sobrina de Margarita Zavala, Mariana Martín del Campo, que ya ni la conocía. Yo pensé que estaba en su casa descansando, pero es lo que les digo, brincan de cargo en cargo y, pues, bueno, dicen, seamos más sensibles, encontremos las coincidencias y espero que pueda haber voluntad política, porque desde Acción Nacional hay voluntad política para construir por la salud y a favor de la salud de los mexicanos. Oigan, también otra cosa que se pasó. Más adelante voy a subir un anuncio. Le robaron toda la tubería de agua al asilo de Anciano La Paz. El que está aquí a la salida va solo, en la avenida Insurgentes, a un lado de donde se ponen a vender las presas, toda la tubería del techo se la robaron en la madrugada. Dejaron sin agua a los abuelitos, ahorita no tienen agua. Afortunadamente, algunos irapuatenses que se dieron cuenta, se están sumando a esta causa y, pues, ya tomaron cárcel del asunto, hacemos un llamado a la autoridad, a ver de qué manera puede ayudar ahí al asilo para que los abuelitos tengan agua y mandar un poco más de vigilancia, porque eso de que se roben los tubos de agua en la madrugada, ya está medio complicado. Ahora, vivimos en una sociedad ya muy descompuesta, porque esa gente que se robó, tuvieron que haber sido dos. Dejar a los viejitos sin agua, que es lo que más se usan, ya no tiene memoria. Pero bueno, cada quien va, o sea, pásanos el video de lo de los diputados del PAN que hablan de lo de la falta de medicina para los enfermos de cáncer. Bueno, el día de hoy, a propósito del Día Internacional de la Niña, estamos presentando las diputadas y los diputados de Acción Nacional un exhorto que nos parece muy importante, que va más allá de partidos políticos, que va más allá de colores partidistas. Es un tema sensible, un tema en el que necesitamos diálogo, voluntad política para poderlo hacer realidad en el presupuesto del próximo año. Es un exhorto al gobierno federal para solucionar de manera urgente el desabasto de todos los medicamentos cuya finalidad sea el tratamiento del cáncer en todas sus modalidades a nivel nacional. Lo que estamos buscando los legisladores de Acción Nacional es poder garantizar el derecho a la salud, poder garantizar el derecho a la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes. Es para mí un honor que puedan estar aquí acompañándonos dos mujeres que hoy están pasándola muy mal. Tenemos aquí a Débora Medina Hernández, gracias Débora por acompañarnos. Madre de Carlos Alberto Estrada Medina, de 14 años de edad, quien fue diagnosticada con histiocitosis células de Langer-Jans en el 2009, derivando en enfermedades como diabetes insípida y disfunción hormonal. Gracias Débora por esta valiente intervención que tuviste esta mañana. De la mano con Alejandra Zavala Orozco, madre de Lucy Scarlett Carrillo Zavala, de 8 años de edad, diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda L2, lo que provoca que sus defensas no maduren. Dos casos de los muchos miles de casos que hay en el país y tenemos que estar muy conscientes, compañeras y compañeros diputados, de que en México los fallecimientos por cáncer se han duplicado en 20 años, al pasar de 41 mil muertes en los años 90 a casi 90 mil en el año 2019. Yo quiero compartirles un tema que nos preocupa, fue la desaparición del seguro popular en nuestro país. Este seguro popular que fue desaparecido en el año 2020 por el actual presidente, que por cierto prometió crear un nuevo... Adelante, diputada. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Es increíble que para un tema tan sensible, un tema en el que todos debiéramos coincidir, tratemos de responder a gritos. Los invito, compañeras y compañeros, a que hagamos un esfuerzo, insisto, para que en el presupuesto del próximo año solamente tendríamos que pensar en 5 mil millones de pesos para garantizar los tratamientos de cáncer para nuestras niñas, niños y adolescentes. Les recuerdo que el presupuesto total de este país es de 7.3 billones de pesos. Es solamente una pizquita para nuestros niños con cáncer. Lo que hoy es una realidad es que en este país no hay quimioterapias, es que en este país hoy México se encuentra sin quimios y por eso nos sumamos a esta campaña a nivel nacional para exigir quimioterapias. No dejemos, no dejemos que chiquitas como Renata, Renata perdió la vida, Renata salió a marchar, Renata estuvo en el paseo de la reforma con su madre y Renata a los pocos meses murió por no tener medicamentos. Seamos más sensibles, insisto, encontremos las coincidencias y espero que pueda haber voluntad política porque desde Acción Nacional hay voluntad política para construir por la salud y a favor de la salud de los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Pues ahí está, la falta de medicamentos es aplaudible, pero pues no la deben de hacer así, de bandera política porque así ni sabe, pero bueno, ellos sabrán. Alejandra H.G., buenos días, saludos. Alejandra, ¿cómo estás? Buen saludarte, Oscar Cuella Hernández. Mi señor Oscar, Gerardo, buen día, estos políticos buscan cualquier falla para promocionarse, ¿por qué no cambian la legislación para que se puedan comprar los medicamentos y suelten el monopolio a los políticos de sexenios pasados? Pues es que son viejos vicios, Oscar, con los laboratorios, el contubernio con los políticos, es lo que pasa en las cárceles también, hay políticos que tienen años dando el servicio de alimento a los reos. Y ¿sabes quiénes son? Los hijos de los políticos o los políticos en empresas fantasmas. Y pues así no se puede, así nunca se va a poder, porque es muy difícil. Dice, me llamó la atención esto que dijo ayer López Obrador, dice, está, como para que le mande decir, ¿y de qué quieres tu nieve? Comenta López Obrador a Antonio Toño Aciasarán, presidente municipal de Hermosillo, quien pidió a Lesbae, el presidente municipal de Hermosillo, seis mil millones de pesos para el bacheo de la ciudad. El presidente municipal y López Obrador le dijo, ¿y de qué quieres tu nieve? Vean el video. Que haya austeridad y que nosotros ayudemos con los programas de bienestar, con obras, con caminos, el caso del bacheo, aunque es un asunto estatal y municipal, y esto lo digo porque ayudamos en Hermosillo y ahora ya el presidente de Hermosillo, que está entrando, dice, necesito seis mil millones para el bacheo de Hermosillo. Casi, casi, está como para que hoy le mande a decir, ¿y de qué quieres tu nieve? Si eso es un asunto del gobierno municipal, ¿cómo el gobierno federal se va a ocupar del bacheo? Dimos un apoyo, porque era mucha la demanda, pero es obligación del Estado y del gobierno municipal, pero más seis mil millones, pues sólo que tenga pensado poner concreto a todas las calles y eso manejando el dinero con honestidad le podría alcanzar para todo. Pero eso es un asunto que tiene que ver con gobierno. Imagínense, seis mil millones para bacheo y vean abajo le contesta López Obrador de ¿qué quieres tu nieve? Oigan, yo, los presidentes municipales de aquel lugar, ¿qué pensarán? ¿Qué es fábrica de billetes? O, la verdad, no me explico, seis mil millones de pesos y así nada más porque sí, o sea, pues sí, ¿y qué tiene? ¿y qué tiene? Y pues no, lo mandaron a volar, le dijeron, ¿y de qué quieres tu nieve? al presidente municipal de Hermosillo, ¿qué va a hablar? repito, con estos presidentes municipales que no se ubican en la realidad de que no les van a dar todo lo que quieren, no les van a dar porque ya son los tiempos y ya el gobierno federal no está dispuesto a ceder, pues ya ven tantos mensajes que ha mandado López Obrador de que no les va a soltar lana a los gobiernos estatales si no comprean realmente que se lo van a gastar porque luego se lo gastan a lo puro tonto. Pero bueno, pues ahí está. Luis Alberto Suárez Torres será el nuevo director general de tránsito municipal de Irapuato. Aunque todavía no ha sido presentado oficialmente ni está confirmado, sabemos de primera mano que desde ayer ya está despachando las oficinas de tránsito municipal a ir a hacer eso. El ex policía federal de caminos llega en sustitución de Pascual Cruz Palomino. Inclusive Pascual Cruz Palomino ayer regresó la camioneta que todavía es su cargo de acuerdo a lo que platicó con algunos conocidos. Hoy tenía propuestas de trabajo Pascual, dice que se va a aguantar un tiempo, que se va a ir a descansar un tiempo. Pues sí, también que le fue con tanto semáforo, pues yo también me quise ir a descansar un tiempo. Pero bueno, se va a ir a descansar un tiempo. El nuevo funcionario a partir de este miércoles 6 de octubre se encuentra despachando en las oficinas de vialidad. Vendrá a reforzar el equipo del secretario de seguridad ciudadana Miguel Ángel Cimental y la presidenta municipal Lorena Alfaro. Él es el nuevo director de tránsito municipal, Luis Alberto Suárez Torres, ex policía federal de caminos, de lo que era la policía federal de caminos que ahora es guardia nacional. Lo que les comentábamos en días pasados que era una persona de fuera es la que iba a venir a tránsito municipal. Faltan todavía muchos cambios, fiscalización, todavía no se decide en quién sea, mercados, lo siguen analizando, quiere una persona que no esté contaminada y sobre todo ve la posibilidad de que no haya ocupado y hace cargo mercados, que es lo que más le preocupa a la presidenta municipal porque es ahí la cara con los comerciantes. Entonces, el que diga que ya está lo de mercados que no es cierto, mercados todavía no hay nada para nadie, al igual que fiscalización, se van a tener que esperar todavía unos días para dar a conocer los nombres de los que ocuparán, esos lugares, vamos a ver si los podemos tener antes los nombres para darlos a conocer, pero les adelanto, todavía no hay nada en mercados porque por ahí ya se andaba promoviendo un vivillo que decía que iba a regresar ahí como director de mercados, me refiero a Luis Quetzalcual, no, no se crean, no le vendan la idea, no le den dinero porque no hay todavía nada para nadie, si andaban muy asustados los inspectores y ya los había amenazado que iba a ser un despedidero, que iba a llegar y que ya sabrá usted cómo se las gastan, entonces no hay nada para nadie, repito, todavía, para que se pongan muy listos y no los vayan a sorprender. vamos con más información concluyó ayer miércoles 13 de octubre con gran participación la vacunación para las y los jóvenes de 18 a 29 años en el municipio de Irapuato durante tres días se aplicaron 118 mil dosis en las diferentes sedes del municipio de Irapuato gracias al personal médico de la Secretaría de Salud este IMSI-Sedena se llevó con normalidad salvo el primer día que hubo hasta con actos de bronca pero los dos días ya mandaron vigilancia tanto de vialidad como de policía preventiva para que hubiera orden y pues fueron 116 mil 118 mil dosis las que se aplicaron aquí en Irapuato yo nunca pensé dije no y lo otro día las personas ahí decían oiga mañana donde va a haber no señor si están anunciando que hay vacunas pues pida permiso en el trabajo o deje encargado lo que tenga que hacer pero vaya a la vacuna porque allí las personas muchas personas se molestaron y decían no es que oye yo voy a ir mañana o sea hoy no no va a poder ya hacer nada tretejo dice buenos días gerardo el doctor hasta donde ande gracias mar lópez excelente jueves gerardo hernández gracias mi estimada mar lópez te mando saludos a ti también eduardo gasca buenos días gerardo buenos días mi estimado lalo horacio buenos días consecuentes y gerardo hernández gracias amigo horacio tretejo buenos días gerardo deberían de unificar dice tretejo fiscalización y mercados para tener mayor control del comercio en irapuerto fíjate que sería buena idea porque como son las son áreas muy parecidas mercados control el comercio no pero sería mucho problema pero es buena idea gerardo camino a real buenos días a todos que dios les bendiga tocayo recuperate pronto muchas gracias por tus saludos marcelo buenos días excelente día gerardo una pregunta ya encontraron las armas que les robaron a la guardia nacional no no fue a la guardia nacional la amiga fue al ejército no todavía no las encuentran todavía no en el operativo allá en varias colonias de las orillas de las periferias buscando las armas los de la guardia nacional las tres armas cabeza de serpiente que disparan ¿cuántos fue? novecientos disparos por minuto todavía no las encuentran la amiga marco flores garcía buenos días gerardo hernández mi estado marco buen día buen día les pido que compartan la transmisión en unos momentos más vamos a tener vía telefónica al delegado de los programas de bienestar aquí en el estado de guanajuato mauricio hernández para que nos hable de las vacunas que van a llegar al estado de guanajuato dónde se van a aplicar y si van a ser las ochocientas mil que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador denuncian estudiantes y científicas del angebio sin bestap acoso y hostigamiento sexual por parte de un investigador así como lo escucha bien denuncian estudiantes y científicas del angebio sin bestap acoso y hostigamiento sexual por parte de un investigador pásanos por favor el video solo diré que las libres tuvo conocimiento y está acompañando a cuatro de las víctimas sabemos que existen más claramente como dice el protocolo que también es importante recurrir a él para tener clarísimo que es el acoso y el hostigamiento sexual este protocolo que Laura y Gaby ya mencionaban el protocolo para prevenir atender y sancionar el acoso y el hostigamiento sexual en la administración pública federal le aplica sin bestap como ustedes saben sin bestap es parte del instituto politécnico nacional a su vez son parte de la secretaría de educación pública finalmente son servidores públicos y entonces les aplica este protocolo por ser servidores públicos trabajadores de la administración pública de nosotras tenemos conocimiento de seis víctimas del mismo doctor Vielle Calzada que también ahí están todos los datos en este artículo les invito a leerlo porque ahí está claramente especificado tres víctimas deciden hacer esta denuncia formal vía el CEPSI que es este comité de ética de SINVESTAP Irapuato el CEPSI este comité de ética de SINVESTAP Irapuato se declara incompetente para resolver por la dimensión del problema y lo pasa lo pasa al órgano interno de control de SINVESTAP Zacatenco en México el órgano interno de control es el ente es una sustención esto ya son temas laborales esto sí compete por la interno de control que es quien está llevando el caso pero nosotros deberíamos tener protocolos para protección de la víctima para acompañarlos para que puedan denunciar en particular si son alumnos ya que al no ser ellos funcionarios públicos no son atendidos directamente en el sepsi entonces ellos se ven un poquito todavía pues más desprotegidos entonces a quien acudimos entonces como les leí lo que decía la doctora Marta Espinosa se está trabajando con expertos de la UNAM de la Ibero de diferentes universidades pues para copiarles y ver qué están haciendo y poder nosotros no tenemos tiempo de inventar estas cosas hay un decreto este decreto ya nos lee con claridad cómo tenemos que actuar y lo que tenemos que hacer nosotros es dejar claros los protocolos los nombres de los acompañantes los consejos que atienden cómo, cuándo y dónde y acelerarlo esto de aceitar no hay tiempo porque cada pues este tiempo es tiempo que estamos abriendo los espacios para los agresores y además haciendo que sufra más la víctima solo diré que las libres tuvo conocimiento y está acompañando a cuatro de las víctimas sabemos que existen más claramente como dice el protocolo que también es importante recurrir a él para tener clarísimo que es el acoso y el hostigamiento sexual este protocolo que Laura y Gaby ya mencionaban el protocolo para prevenir atender y sancionar el acoso y el hostigamiento sexual en la administración pública federal le aplica SINVESTAB como ustedes saben SINVESTAB es parte del Instituto Politécnico Nacional a su vez son parte de la Secretaría de Educación Pública finalmente son servidores públicos y entonces les aplica este protocolo por ser servidores públicos trabajadores de la administración pública de nosotras tenemos conocimiento de seis víctimas del mismo doctor Vielle Calzada que también ahí están todos los datos en este artículo les invito a leerlo porque ahí está claramente especificado tres víctimas deciden hacer esta denuncia formal vía el CECSI que es este Comité de Ética de SINVESTAB Irapuato el CECSI este Comité de Ética de SINVESTAB Irapuato se declara incompetente para resolver por la dimensión del problema y lo pasa al órgano interno de control de SINVESTAB ZACATENCO en México el órgano interno de control perdone gracias Tocayo gracias por la corrección no se llaman cabezas de serpientes se llaman fuego de serpiente y son hechas en México los fusiles que le robaron se robaron ahí en la zona en la en la zona este en la región militar estos son miren exactamente los fuegos de serpiente tres fusiles de este tipo 900 tiros o disparos por minuto es lo que dispara vean ustedes fuego de serpiente hechas aquí en México cerraron tres imagínense si deben de estar preocupados la milicia porque donde caigan en manos equivocadas que caigan en manos equivocadas puede ser peligroso porque las podemos usar en contra de ellos dice Marcos Carlos García el FX 05 si cual serpiente de fuego en lengua náhuatl es un fusil de asalto creado y deshabitado por el centro de investigación aplicada aplicada y desarrollo tecnológico de la industria militar muchas gracias ministro Marco tetrejo Gerardo miraste el spot de Lorena cuando llega a una escuela para ver que estaba cayendo le dicen que era presidenta de Irapato que crítica tendrá la presidenta ya que solo hacen que trabajen pero ojalá haya un seguimiento con las obras de la nueva administración vamos a dar pendiente tetrejo de que sea así mi estimada Natalia Espinosa ¿cómo está? señor Gerardo que tenga un muy buen día usted y su asistente juega considero que esta es una demostración más que la delincuencia ha rebasado ya las autoridades señor Natalia buen día tienes razón ya rebasó las autoridades pues bueno lo que le decíamos al principio le robaron la tubería del agua a la casa Hogar La Paz los abuelitos del asilo piden ayuda para volver a tener agua ahí vean ustedes el mensaje se lo robaron antier durante la madrugada de la casa Hogar La Paz ubicada a la salida a Basolo en la avenida de Surgentes de donde están los freseros ahí están las fotos del techo los dejaron sin tubería para agua es increíble dice ayer por la noche fuimos víctimas de la delincuencia que se vive en la ciudad de Irapuato y nos robaron las tuberías de agua los abuelitos del asilo les pedimos su ayuda para poder volver a tener agua ya que la necesitamos para poder seguir con nuestro día a día ahí hay un teléfono hay teléfonos para contactar ya hay personas como Julio César Zaragoza como Yesenio Maña más personas que están uniendo a esta causa que inclusive algunos días empezaron a llevar los tubos los coples uno de ellos va a hacer la instalación gratuita listan ahí lo que decían a los abuelitos no tiene nombre y les voy a mostrar esta foto ¿se acuerdan del templo de San Pedro que está en la avenida independencia que la calle lateral por la sotana del padre Agustín duró cerrada dos años a la circulación vehicular por las obras de restauración al templo de San Pedro que luego lo cambiaron y que le hicieron hasta fiesta no, no, ese padre es un verdadero rock star de la iglesia porque esos se olvidaron de la humildad de Cristo esos son los verdaderos rock star chupan bien comen bien y estiran la mano bien y yo soy católico pero repruebo los actos que hacen estas personas que se ponen la sotana para pecar está José Jesús Martínez Cepeda el protector de pedófilos de la iglesia lo tiene aquí como un santo en Irapuato ahí en el seminario y Enrique Díaz el obispo para mí ha sido una decepción pero vean aquí esta foto si lo identifican quien es hasta de tenis miren pues ya pues es su ex presidente municipal Ricardo Ortiz favor con favor se paga permitir tener cerrados dos años sin ningún tipo de permiso de la calle del templo de San Pedro le valió a Ricardo Ortiz que el sacerdote Agustín le dé la obra en Valterrilla la iglesia en manos de Lutero la diócesis de Irapuato le da la obra a Ricardo Ortiz para que construya el nuevo santuario en Valterrilla así como lo dice usted en Valterrilla la iglesia se lo está dando así nada más porque sí luego muchas veces no se quejen de que la gente se va alejando se va alejando ustedes mismos tienen la culpa por tanto tanto este ahí esto que estamos viendo en ustedes le voy a decir Ricardo Ortiz será el arquitecto y constructor quien lleve la obra del nuevo santuario en Valterrilla será en donde se hace la exponopal a un lado de la carretera Valterrilla a 15 minutos de Salamanca rumbo a Celaya esta foto esta foto que nos mandaron es del día de Antier dicho lugar se llamará santuario a San Bernabé de Jesús Méndez Montoya aquí en la foto aparece con el sacerdote el padre Agustín que estuvo repito aquí en la iglesia de San Pedro pero vea vea la vestimenta del sacerdote esto no es sacerdote señores luego por eso alocan a las feligreses quieren estar ahí por él le digo es padre Agustín lo cambiaron aquí le hicieron una despedida un pachangón una pero creo que parecía no que estar es el mismo sacerdote este que vimos en la foto ahí junto a Ricardo Ortiz que durante dos años de forma ilegal y prepotente no, no deja la foto tuvo cerrada la calle lateral de la iglesia de San Pedro ubicada ahí en la avenida Independencia por obras de restauración que le hicieron al templo pero de forma ilegal así por sus pistolas del padre Agustín o será el padre Amaro o ya no sé del padre Agustín tuvo la calle lateral de la avenida de San Pedro dos años cerradas no podía pasar ni coches ni peatones bueno los peatones pasaban por un lado así muy apretaditos dos años nada porque él quiso sin autorización ni nada porque bueno era amigo de Ricardo Ortiz amigo de Ricardo Ortiz la prueba está que el favor se lo regresó dándole a Ricardo Ortiz la construcción del nuevo santuario ahí en Baltierrilla no sé que usted que piense hasta allá fueron fíjense la calle lateral dice a todos cerrados dos años la velidad a pesar de la molestia de la ciudadanía hasta allá fueron apagadas las limosnas de los feligreses que servirán para pagarle a Ricardo Ortiz la obra de construcción del nuevo santuario la fotografía de Ricardo Ortiz con el sacerón de Agustín fue tomada el martes 12 de octubre la iglesia en manos de Lutero Ricardo Ortiz ni católico es era cristiano luego se salió para no ser cristiano ya no se sienta que religión sea pero católico no es y ven ustedes a un lado el padre Agustín que la verdad lo malo es que aquí el obispo no pone orden le ha de poner orden porque luego por eso cada día se están quedando sin clientela en las iglesias porque ya no son feligreses son clientes para ellos los sacerdotes que de veras tenían vocación desgraciadamente se han ido muriendo y nos dejan la nueva generación esa nueva generación que le digo yo le vuelvo a repetir chupan bien comen bien y estiren la mano bien y meten la mano bien también porque como es posible ver eso todavía eso sí le piden a usted limona y pues bueno dice con todo respeto pero la casa hogar necesita de nuestras autoridades no solo de este apoyo sino de toda clase hay que ver a nuestra nueva presidenta invertir en esta casa hogar Marcos Flores García esos padres son de los que avientan las limonas al cielo y lo que caen son de él y lo que sube es para Dios exactamente tú cayó tú me acabas de dar la palabra correcta no yo iba a decir una palabra más fea pero luego no me la voy a asesorar ese padre parece un nandy por esa vestimenta que mal exactamente tú cayó luego por eso cada día se aleja más las personas de la iglesia católica y buscan otras opciones Noemí Reyes Castro meten la mano bien ay Gerardo como son andas bien contentote ¿qué pasó Noemí? me la regresaste ya sabes Noemí saludos te mando muchos saludos Fernando Caudillo Ortiz se las va como estoy gratis para empezar a lavar culpa no hombre Fernando bueno fuera que fuera gratis ese amigo no dispara ni en defensa propia pero vean ustedes miren bueno lo bueno es que ya volvió a usar sus zapatos de suela blanca pásame la foto por favor Joel sus zapatos de suela blanca miren la volvió a usar miren ahí están los zapatos todos pues bueno ahí está sus zapatos de blanca de suela blanca ahorita en 15 minutos vamos a tener el enlace telefónico con Mauricio Hernández está ahorita en una reunión precisamente afinar todos los detalles de esto dice Juan Mendoza de donde transmiten buenos días de Irapuato Juan de Irapuato estamos transmitiendo aquí está su amigo su ex presidente Ricardo Ortiz oigan por cierto ya me enseñé bueno ya me dio más o menos información de la techumbre de la estructura del Estado Irapuato los peritos que contrató el Club Irapuato peritos profesionales certificados en estructuras y no cambiaron la estructura dejaron la misma estructura en estos días va a haber una rueda de prensa donde el Club Deportivo Irapuato va a denunciar esa grave situación y aparte va a pedir que se ejerza acción penal en contra de Ricardo Ortiz y de Emilio Tomé el constructor que cobró 17 millones de pesos porque de acuerdo al peritaje no cambiaron la estructura si la cobraron aunque dice Emilio Tomé el ex candidato preista ya no sé sea preista chamista o que sea que dice que no le han pagado pero que mal por Emilio Tomé si la verdad el peritaje dice que la estructura ni siquiera le metieron mano nada más le metieron sus lengüetazos de pintura pero nunca la cambiaron entonces vamos a estar muy atentos de esa rueda de prensa que va a incluir a Puerto próximamente porque si es así me estimó Emilio Tomé una vez más te ganaste tu estrellita porque ah como hiciste negocio con el municipio como hiciste negocio con el municipio Carlos Orgera las últimas sesiones de ayuntamiento de Ricardo Ortiz hicieron una serie de donaciones de terrenos a la diócesis local que pagan el desarrollo de las familias y nadie dijo nada ahí vienen los pagos de esas facturas exactamente licenciado te acuerdas que la última sesión fue así fue pero por los levantaderos que tenemos antes de regidores los chambistas que se llevaron su bono de retiro Ricardo les dio un bono así 160 mil pesos por sus servicios prestados más su liquidación más su bono esos 160 mil pesos no estaban contemplados mañana estoy pidiendo la información para ver si mañana lo podemos dar a conocer muy calladitos los regidores miren si hubo varias donaciones exactamente para la diócesis de Irapuato que voy a repetir la iglesia en manos de Lutero Enrique Díaz el obispo debe de poner orden o que a él lo pongan en orden y mejor lo cambien porque no ha servido más que para hacer negocios al amparo de la sotana que se pone Javier Fernández Carrillo dice mi estimado Javier ¿cómo estás? Saludos señor Gerardo que tenga un excelente día mucha suerte gracias Natales Mendoza pues ojalá la construya con materiales de primera porque si no en menos de un año empezar a ver las malas obras que sabe hacer ese señor Juan Mendoza ¿cómo le ha ido con su mental al que les echamos de Celaya? Marcos Rolos decía va empezando y ahorita no sabe ni por dónde le llueve Gemario dice el primer temblor se les va a caer el templo en Balterrilla Fernando oye Fernando si cobraron dijeron que hayan cambiado la estructura acuérdate fueron 17 millones porque no creo que sean 17 millones por lavar las láminas pintarlas y volverlas a colocar de acuerdo a lo que dice el contrato fue cambio de estructura ahí no hay vuelta de hoja si estaba muy oxidada exactamente dice vere ir a sabás cuando tu adoración es el dinero Dios es lo de menos así debe de estar Ortiz Marcos Rolos García a esa techumbre nomás le echaron mucha solera para amarrar bien exactamente exactamente pero bueno la iglesia que con su pan y las limosnas de los feligreses le paguen a Ricardo Ortiz los favores que les hizo cuando fue presidente durante seis años y que hace un mes les hizo una donación de varios terrenos a la diócesis de Irapuato vaya 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 por eso y te cobran de todo en la iglesia si pones flores échele más centavos si quieres alfombra te cuesta más si esto te cuesta más ahora le digo no no como los principios de la biblia acuérdense cuando a los mercaderes los echaron fuera pero ellos sabrán atiende presidenta municipal peticiones en paso blanco que se unirán construcción de dos aulas en la escuela Miguel Hidalgo fomentan sinergia entre sociedad y gobierno para bien Irapuato la administración municipal dos mil veintiuno de mil veinticuatro es un gobierno de puertas abiertas que trabaja de la mano con las irapuatenses para que nadie se quede atrás por ello la presidenta municipal Lorena Alfaro García visitó habitantes de la comunidad paso blanco para escuchar y atender sus necesidades luego de recibir una petición por parte de padres de familia y maestros de la escuela primaria Miguel Hidalgo en la que estudian ciento diez niñas y niños de los seis salones de clases dos aulas se encuentran en malas condiciones y representan un ruido para los estudiantes Alfaro García informó que gestionará recursos para la reconstrucción de estos dos espacios para la educación de las y los niños de la localidad de paso blanco ante gobierno del estado esto se trata de sumar esfuerzos dijo la presidenta municipal no solamente de pedir y pensar que por arte de magia se van a hacer hay que tocar muchas puertas de saco la presidenta municipal enfatizó la importancia de contar con aulas en buenas condiciones pues ese lugar en donde se forman las nuevas generaciones y futuros profesionistas por lo que invitó a madres de espada y familia a colaborar desde casa a les locales valores para que sean mejores ciudadanos además Alfaro García compartió colas en los habitantes de paso blanco que como parte de las acciones dentro de su plan de gobierno se busca crear un japami rural que eso me parece muy buena idea que acerque la atención para responder a sus necesidades de servicios básicos muy buena idea esto de lo de la japami de la japami porque si hace mucha falta sobre todo les voy a decir por qué porque no hay pozos los pozos que hay en las comunidades están llenos de arsénico es lo que me dicen entonces esto de la japami rural me parece muy buen acierto muy buen acierto y ojalá se llegue a concretar pronto eso ante la visita tenemos aquí ayer entrevistamos alfredo torrenora nuevo director general de transporte y movilidad habla sobre lo que hará para mejorar el servicio de transporte público y dice que todavía el transporte público no puede cobrar más de 10 pesos y que meterá orden y que inclusive ya hizo algunas infracciones a choferes de transporte público en esta serie que tenemos de videos tuvimos que cortarlo pásanos el primer video por favor muy buenas tardes estamos aquí con el licenciado alfredo torrenora nuevo director de transporte y movilidad del municipio de Irapuato licenciado buenas tardes oye los planes que tienes para mejorar el servicio del transporte público que es una queja recurrente del usuario que diario lo usa el recorte de los horarios que el horario es a las 10 y lo recortan a las 8 porque ya no tienen casi pasaje ¿cómo vas a hacer para solucionar todos esos conflictos todas esas quejas de la que la ciudadanía a diario tiene en contra del transporte público? bueno ahorita estamos ahorita estoy haciendo un examen efectivo de todas las rutas si te puedes quitar el cubrebocas para que no estamos sana distancia estamos haciendo un examen de todas las rutas tenemos alrededor de 541 vehículos concesionados y 47 permisos estamos hablando de alrededor de 612 vehículos que es el transporte público aquí en nuestra ciudad hay algunos acuerdos que se tomaron por cuestión de la pandemia que en general el transporte le pegó muy fuerte porque perdió la movilidad de las personas que se quedaban en casa pero creo que estamos saliendo ya de este fenómeno creo que se empieza a regularizar ya el transporte público y ahí es donde vamos a checar todos los derroteros de donde empieza a donde termina la ruta y con sus horarios tenemos que hacer que los transportistas cumplan lo que tenemos estipulado y que tenemos estipulado pues ahí va el horario entonces sobre todo en las zonas de mayor remanda tenemos que hacer que esto funcione además de impulsar este proyecto piloto que está que es el CITI es un proyecto que nuestra alcaldesa quiere sacar adelante el gobernador también ustedes lo dieron en el mensaje tanto ella como el gobernador tienen mucho interés en este proyecto y ya también ahorita estamos empapándonos de cómo va a funcionar y empezar a sacar adelante este proyecto que es en beneficio del municipio de todas las personas que usan el transporte público y también de la movilidad del municipio ¿cómo está funcionando actualmente el transporte público? sabemos que la mayoría tienen las concesiones ya vencidas ¿cómo se va a hacer para regularizar todo esto? licenciado pues bueno no es un tema las concesiones tienen ya bastante tiempo tiempo vencidas pero al final de cuentas aquí tienen que seguir cumpliendo con lo que nos marca la ley para que puedan seguir funcionando como te voy a poner un ejemplo el seguro el seguro es importantísimo que todas las unidades lo tengan pero pues es un tema que tenemos ahí pendiente que venimos arrastrando y que tenemos que empezar a regularizar todo esto del transporte público ahora todavía estamos en pandemia la pandemia no ha pasado y vemos también camiones llenos ahí está lo que dice Alfredo Torrenora él será el encargado de meter en cintura el transporte público y de llevar a buen fin lo del Citi que dice que todavía está en pañales verdes y dice pide a las personas que usan el transporte público que si no ven el gel pues denuncian el transporte pero que también las mismas personas quieren ir paradas a pesar de que no se puede pues una serie de acciones que te dice Carlos origen la RH eso sí es cierto en la toma de protesta del nuevo ayuntamiento presentaron a los dos obispos como invitados principales y especiales y los sentaron hasta adelante incluso dejando a un lado a expresidentes como Eliseo Abenamar a quienes ni siquiera nombraron que no se debe gobernar para todos católicos y no católicos en fin sí lo dejaron el gobernador hizo mucho énfasis en Martínez Cepeda yo siempre he dicho Martínez Cepeda porque era bueno para el chupe ese obispo emérito protector de pederastias aquí inclusive Jesús Acervantes reportera de proceso vino a entrevistarlo en su tiempo cuando él escondió en Tehuantepec Puebla a Nicolás uno de los sacerdotes pederastias más grandes en la historia de la iglesia por el cúmulo de violaciones que hizo de feligreses y era protector su protector era José de Jesús Martínez Cepeda tiene razón Manuel Estada reguimos los días Gerardo Hernández excelente jueves con toda la actitud mi estimado gracias Manuel pásanos la segunda parte del video por favor que no traen el gel antibacterial para que las personas se lo pongan ¿cómo va a ser Alfredo Torrenora para que todo esto vuelva a la normalidad que los choferes los permisionarios cumplan con esos acuerdos? el acuerdo está hay que hacer cumplir pero también creo que yo no le echaría toda la culpa a los transportistas o a los choferes creo que también hay que hacer conciencia de nosotros como personas o como usuarios del transporte que estamos poniendo en peligro nuestra salud entonces yo creo que sería bueno alguna campaña de concienciación de que la gente use el cubrebocas de que la gente utilice nada más los asientos los asientos permitidos de la misma manera haciendo coacción con los empresarios que hagan entender a sus choferes que tengan que cumplir con eso creo que es de ambas partes hacer que ambas partes pongan de su parte para el viento lo del city ¿cuándo va a estar ya al 100% esto lo del city? estamos analizando el estudio no te pudiera dar un tiempo determinado porque es es complejo entonces ahorita están las etapas los derroteros las terminales que tenemos que analizar bien para que realmente quede con un buen funcionamiento este proyecto tan ambicioso pero ahorita no hay aumento al costo del boleto ¿verdad? sigue igual en 10 pesos 10 pesos parejo ¿verdad? sigue igual no hay nada de aumento ni nada licenciado yo también te quería preguntar ¿cómo le vas a hacer con los inspectores que traen de transporte que la queja también es de que estiren la mano al camión para que le des los 20 pesos diariamente? fíjate que hoy tuve ya mi primera con un grupo que está en turno de los inspectores y pues hacerles conocer esto quien me conoce y yo he estado en la dirección de viabilidad pues aquí no hay cuotas de nada ni para mí ni para nadie entonces inspector que me toque agarrar de la movida pues que afronte las consecuencias tendrá que seguir sus referimientos que se le tienen que hacer pero creo que hoy en día me encontré con una buena imagen de este nuevo cuerpo de inspectores casi todos son nuevos y la mayoría la mayoría tienen licenciatura o están por terminada licenciatura y tienen una visión muy completamente diferente creo que ahorita no hay tanto ese problema de estar pidiendo en este caso es más a los choferes creo que no tenemos tan grande pero no por eso vamos a seguir supervisando y mi instrucción al operativo es cero por opción porque además pues si algo va a caracterizado también a nuestra presidenta pues es eso y debe de terminar a todas las demás áreas Hay alguien que va a hacer esa pregunta porque yo sé que a lo mejor te incomoda y te la tengo que hacer alguien que dice no pues Alfredo está ahí porque la presidenta es pariente de él y por eso Ahí está lo que dice el nuevo director del transporte aquí de Irapuato de movilidad Alfredo Torrenora contestó todo no eludió ninguna pregunta lo veo más maduro Alfredo más centrado con muchas ganas de trabajar te digo hay que darle el beneficio de la duda dice Natalia Espinosa señor yo lo dudo que logre hacer algo a los choferes lo único que le interesa es sacar la cuenta del día y no la salud de los usuarios y prueba de ello es que dejan subir a gente sin cubrebocas y sigue llenando las unidades sin precaución alguna vamos a estar muy dependiente de eso y si es eso vamos a hacer las denuncias vamos a exhibir esas clases de abusos y contubernio de parte de la autoridad pásanos la última parte por favor pero yo creo que aquí los puestos no se ganan por ser amigo por ser pariente que puede responder eso para que tal esa inquietud a la gente a los malintencionados pues primera han atacado que es nepotismo legalmente no tenemos ningún vínculo en la actualidad y pues bueno sí creo que creo que ya tiene la capacidad para dirigir a cada a la persona ideona en cada uno de los puestos y si ella vio en mí ese potencial que puedo tener ¿por qué? porque conozco no soy muy honesto conozco conozco la dirección yo ya estuve trabajando en la dirección de transporte conozco el tema de realidad estuve en la dirección de policía vial y quien pues tú puedes dar testimonio también tú me siguiendo de cerca en mi trabajo en policía vial soy gente que me gusta involucrarme que me gusta que se hagan bien las cosas que no soy 100% un director de oficina que me gusta también ver allá cómo están afuera las cosas es la movilidad del municipio y tengo que estar afuera y me gusta estar con la gente de pie a tierra de pie a fuera supervisando supervisando inspectores ahora hay que supervisar paraderos suscriptores los derroteros todo y pues te prometo que voy a estar allá afuera no soy un director que nada más esté sentado en su oficina sino que me gusta estar afuera porque afuera es donde está la problemática no donde está la ventana si hay muchas cosas que tenemos que tener aquí pero realmente la problemática está afuera y ahí vamos a estar atendiéndola para que esto se haga cuando veremos la mano de alfredo torrenora en cuanto al mejoramiento del servicio del transporte público que plazo te das yo sé que tú no eres de plazos tú eres de acciones verdad de inmediato no me quisiera poner un plazo pero en cortos días pudieras estar viendo ya un cambio en el transporte público y en la modalidad también hoy en día aquí te puedo mencionar cuestiones que estoy checando este creo que por ahí tenemos unos cuerpos en vaporizados que no que no están funcionando que no son operables que en cuestión de cuando tenemos horas pico incluso son son apagados o se ponen apagados porque no no son operables este ahorita voy a aquí está ya el dictamen técnico analizar este yo creo que a partir de estos días se van a este se van a a suspender y ver la cuestión de edad porque esos cuerpos en vaporizados los podemos usar en otra en otros cruces para que sean aprovechados hay quien decía que alfredo cuando hace años que estuvo en la dirección de transporte de realidad alfredo andaba en estado de ebridad pero bueno yo hasta donde te conozco y sé pero no sé para que también le conozco a las personas que dicen no es que andaba en estado de ebridad yo sé que no tomas pero a lo mejor ya alfredo dice cuando se salió no tomo ni en mi casa menos en las unidades como por ahí puse un comentario que tomaba en las unidades no tomo ni en mi casa menos en las unidades nunca he tenido problemas de alcohol nunca he tomado no es porque un día fui yo y no fui es mi comportamiento de toda la vida no te puedo decir que en alguna reunión me pueda tomar o pueda convivir con alguien pero de ahí a que en estado de ebridad y como te digo si alguien conoce mi trabajo de policía de vida eres tú y si alguien estaba en los alcoholímetros presente en la mayoría de los alcoholímetros que realizábamos estaba yo presente veo un alfredo más maduro más centrado que te hizo realizar el servicio público estabas muy quieto muy tranquilo en la iniciativa privada y bueno los años te van cambiando te van dando madurez y pues hoy ante la oportunidad que me da la alcaldesa en esta área tan importante pues he tomado la decisión de vivir yo soy gente de Irapuato de toda la vida tengo un amor por mi pueblo por mi ciudad y aquí aquí estoy y aquí seguiré entonces si yo puedo colaborar con un poquito en el mejoramiento de mi ciudad pues lo voy a decir muy bien pues muchas gracias licenciado dice te traigo recuerda que él estuvo en mercados Carlos el gero albache la pregunta obligada con abrió todo veces si estaría en ese puesto sin haber tenido la relación de parentes continuamente ahí la dejo pues ya la contestó ahí su relación dice que legalmente no son parientes ahí le pregunté yo no sé si así que como dice contestó todo lo que se preguntó comienza a hacerse aprieto su administración ordenando la casa el presidente municipal de Salamanca revisa el estado de las arcas municipales y recorre las dependencias de gobierno para escuchar a los trabajadores y juntos plantear mejoras a tres días de haber tomado posesión de su cargo el presidente municipal de Salamanca César Preto ha tenido arduas jornadas que incluyen poner orden a la entrega que hizo la administración anterior la cual ha reflejado acciones inadecuadas recorrer las instancias municipales y hablar con los funcionarios para conocer el verdadero estado en el que recibe la administración municipal la mañana de ayer miércoles el presidente municipal de Salamanca César Preto visitó las instalaciones del DIP municipal y se reunió con trabajadores para conocer de primera mano las necesidades de las instalaciones y del personal para juntos plantear acciones que mejoren las condiciones laborales y el servicio a los usuarios en la reunión estuvieron presentes la presidenta del DIP Eugenia Leonor Martínez y la directora general María Isabel Escandón Juárez a quienes externó el espaldo del gobierno municipal detectan irregularidades si tengo que decirlo nos dejaron un desorden hay información que la ponen por un lado para que perdamos tiempo en la organización tenemos 45 días por ley para hacer las observaciones pero las administraciones muchas veces hacen ese tipo de movimientos con tal de ocultar información la recepción ha requerido una especial atención y ha reflejado un uso inadecuado de los recursos de los almantinos situación que se transparentará y desde ahora se investiga a fondo en recursos materiales dejaron un documento firmado por la secretaria del ayuntamiento el director de la protección civil y el director de recursos materiales hicieron una requisición de 45 lonches fríos 60 aguas y 45 chocolates y nos querían meter un gol por ahí por 92 mil pesos de esos 45 lonches los lonches más caros de Salamanca y de Guanajuato el documento explicó el presidente se dejó listo para que los funcionarios entrantes lo firmaran y pagaran a la empresa que ya fue citada para explicar el costo exorbitante de un servicio de desayunos fríos así como las personas responsables de este gasto preparan preparación de baches a la par de esta labor se identifica la situación económica del municipio para comenzar a atender el bacheo en Irapuato y también aclaró que la verbena de su toma de posesión no le costó ningún quinto alerario municipal del DIP perdón del DIP no le costó ningún 5 alerario municipal ahí está para los malpensados los malpensados entonces bueno vamos a marcarle al delegado ya nos va a ser a favor de atender señor delegado muy buenos días estamos a la vía telefónica con el licenciado Mauricio Hernández Núñez el delegado del gobierno federal de los programas de bienestar en el estado de Guanajuato señor delegado le quería preguntar sobre lo de la vacunación las ochocientas mil vacunas que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador que iba a mandar a Guanajuato ¿cuándo llegarían al estado de Guanajuato? ya están en camino claro saludo a todo tu auditorio con mucho gusto ya están en camino ya llegaron en la madrugada a nuestro país están en traslado ya deben de estar muy muy cerca el día de hoy se reciben en el estado se tiene que organizar una serie de situaciones para poder llevar con correcto orden la jornada de vacunación por lo tanto hoy no alcanzamos a salir a vacunar y las brigadas estarán trabajando el día de hoy con el objetivo de procurar arrancar el día de mañana eso lo confirmaríamos en un ratito más requerimos que lleguen al estado para poder hacer el cálculo correcto e informar concretamente a la población pero si existe una grande posibilidad de que arranque el día de mañana la vacunación en 11 municipios de los ciudadanos ¿cuántas vacunas llegaron del día de hoy? se entregará en dos tramos el primero el día de hoy de 500 mil vacunas el segundo el día de mañana de cerca de 300 mil un poquito menos de 300 mil 297 mil entonces con esto estamos muy cerca de las 800 mil vacunas de Sputnik en total para esta comunidad entonces lo que dijo el presidente ayer en la conferencia mañanera lo cumplió son casi 800 mil dosis de vacunas 800 mil 800 mil que llegan para el estado de Guanajuato de la vacuna Sputnik dice usted ¿verdad? sí es la vacuna Sputnik V en este caso el primer componente ¿cuándo se empezaría a aplicar? dice usted que porque estaba viendo que es anunciando que el sábado por ejemplo León Pénjamo San Miguel de Allende ya está anunciada no hemos determinado el arranque cualquier información que esté circulando ya dando alguna fecha pues es anticiparse mucho no hemos emitido el boletín precisamente porque estamos en espera del arribo de cuantificar de organizar y entonces ya con información validada poder emitir el boletín respectivo de manera oficial señalando la fecha yo aquí las manejo como una gran posibilidad el día de mañana sin embargo esto se va a confirmar en las próximas horas pues qué bueno licenciado porque si había inquietud de parte de la ciudadanía por el retraso de las vacunas que llegaron aquí a Guanajuato también las personas están preguntando lo de la la segunda dosis de AstraZeneca y los que faltan todavía ¿cuándo llegaría la segunda dosis de AstraZeneca? durante el mes de octubre Gerardo no hay retraso AstraZeneca tiene un periodo de espera entre primera y segunda dosis de hasta tres meses debemos de recordar eso el vencimiento será la primera semana de noviembre pero nosotros estamos pronosticando de acuerdo a lo que los proveedores han reportado al gobierno de México que recibiríamos alrededor del día 24 de octubre en nuestro país un nuevo cargamento AstraZeneca importante para cubrir las dos estamos perfectamente en tiempo con esas ochocientas mil dosis que llegan a Guanajuato que ya hay una parte hoy y otra parte mañana con esta ya se cubriría casi el total de vacunación en la población en el estado de Guanajuato licenciado se cubriría el total de la vacunación cualquier persona ya mayor de 18 años de cualquier municipio que no haya recibido una dosis de la vacuna contra COVID y quiera recibirlo en estos días que se está implementando que se va a implementar la jornada con la vacuna de Stutnik pueda acercarse y la va a recibir independientemente de que la jornada sea en león y la persona viva en silao por ejemplo porque ya es el cierre y un dato importante la población a tener objetivo es por el orden de los 700 mil muchachos y muchachas de más de 18 años vamos a recibir 800 mil entonces habrá condiciones de garantizar a los rezagados también el acceso a la vacuna Oye pues que buena noticia ha delegado esto de que pues con eso se estaría atendiendo ya el 100% de la población en el estado de Guanajuato Así es y también Gerardo es muy importante recordarle a los padres de familia de menores de entre 12 y 17 años que tengan una lamentable enfermedad inmunosupresora alguna comorbilidad que por lo tanto se justifica plenamente la urgente necesidad de vacunarse que está la plataforma en internet abierta para el preregisto para niños y niñas de 12 a 17 años que los padres de familia hagan el registro en la página de internet de la Secretaría de Salud Federal posterior a esto la Secretaría de Salud Estatal va a llevar a cabo un censo para verificar que efectivamente se justifique y vamos a iniciar muy probablemente ya en noviembre la vacuna son a niños y niñas de 12 y 17 años que tengan esta característica que la necesiten por alguna situación de salud y será la vacuna de Pfizer de Antec ah pues buena noticia buena noticia delegado oiga también me preguntan aquí en los comentarios la vacuna Pfizer ya no va a llegar aquí a a Guanajuato a Irapuato si va a llegar todavía no tenemos una fecha confirmada muy probablemente en noviembre también si va a llegar pero ya los operativos de vacunación serán muy focalizados porque los grandes operativos de aplicación de primeras y segundas dosis ya se llevaron a cabo en todos los rangos de edad por Pfizer por lo tanto lo que restaría sería focalizar a qué me refiero se recibirían determinadas cantidades y seguramente estarían a disposición de la población de cualquier municipio pero en centros de salud de Celaya de Irapuato de León de Salamanca ya no tendríamos la posibilidad de dispersarlo por la razón que ya no es externo que los operativos macro ya se llevaron a cabo ya se atendió al grueso de la población entendemos que hay algunos retagados que tendrían esa posibilidad de acceder a la vacuna pero se querían hacer un traslado seguramente a alguno de estos municipios muy bien que buena noticia algo más que quiere agregar pues simplemente estar muy al pendiente del comunicado oficial sé que hay mucho ruido en redes es normal pero como siempre pedirle a la población que estén atentos a los comunicados oficiales al boletín oficial que necesitamos cuando ya la información esté plenamente confirmada de lo contrario pues incurre en el riesgo de que haya alguna confusión nada deseable y pues no es la idea la idea es que salga todo esto a pedir de boca y que todo el mundo tendrá acceso a su vacuna durante el mes de octubre pero por el compromiso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer ya lo cumplió con la llegada de ochocientas mil vacunas al estado de Guanajuato una parte hoy y otra parte mañana los compromisos se cumplen Gerardo y nuevamente estamos pues muy al pendiente de respaldar las decisiones de este gobierno que se concreten en realidad las ofertas las propuestas las promesas y los compromisos que se lleven a cabo con la población pues muchas gracias al estado Mauricio Hernández Núñez delegado federal de programas de bienestar en el estado de Guanajuato le agradezco que nos haya tomado la llamada como siempre es un gusto Gerardo y un saludo a tu amado doctor igualmente les salve buen día gracias pues ahí ven ustedes promesa cumplida hoy llegan 500 mil biológicos de Sputnik mañana llega lo que falta para completar 800 mil ya también le preguntamos de la AstraZeneca los que faltan que ven ustedes llega casi a finales de octubre la vacuna Pfizer llegaría en noviembre también los menores con algún problema de 12 a ¿cuántos años? dijo bueno 17 años también ya están contemplados ahí está amiga ¿cómo estás? buen día mi Gerardo solo comentaré que ya se está viendo el cambio con este nuevo gobierno eres tremenda eres tremenda amiga eres tremenda entonces ya no habrá vacuna Pfizer porque algunas personas hasta esperando están esperando esa vacuna ya oíste Natalia si va a haber que decirle a la edema buenos días muy buenos días y pues vamos a seguir adelante con más información estuvimos en la línea telefónica al licenciado Mauricio Hernández al delegado que le agradezco mucho como siempre la atención que tiene para TV Consecuencias la presidenta municipal Lorena Alfaro se reunió ayer con Héctor Salgado banda secretario de finanzas e inversión y administración y con el jefe de gabinete Juan Carlos Alcántara y el secretario de conectividad y movilidad José Guadalupe Transicio para mantener un diálogo permanente sobre el tema desde el primer momento de mi gobierno vamos a resolver juntos el problema heredado del proyecto de la construcción de la toma de constructores del hospital general la presidenta municipal dice que está convencida que la salud es prioridad al igual que lo es preservar el patrimonio natural de Irapato en mi gobierno vamos a crear consensos escuchar y dialogar y algo que me gustó es que después de muchos años las puertas de la presidencia están abiertas de par en par no hay nada de que tengas que tocar y por la ventanita te atendían y déjenme ir a preguntar a ver si puede pasar las puertas de la presidencia están abiertas de par en par a partir del día de ayer y esa es muy buena noticia después de muchos años la ciudadanía puede pasar sin ningún problema a preguntar los asuntos que tiene pendientes inclusive ahí está el arco sanitizante al entrada de la presidencia es buena noticia es buena noticia dice Paloma hoy siguen vacunando en Irapuato en jóvenes de 18 en adelante no Paloma se terminó la vacuna desde ayer fueron 118 mil dosis las que se aplicaron Adriana es sentenciada ¿se acuerdan aquellas mujer aquella madre de familia que quería matar a sus hijos que los sirvió acuchilladas ahí en la Colón de San Miguelito bueno pues fue sentenciada a 17 años de prisión a lesionar con un cuchillo a sus menores hijos en la Colón de San Miguelito en procedimiento abreviado Adriana fue sentenciada a 17 años de prisión bajo cargos de homicidio en razón de palitesco en grado de tentativa la mujer reconoció ante las autoridades su responsabilidad en los hechos al lesionar con un cuchillo a sus menores hijos a un mes y 14 días de que su propia madre estuviera a punto de quitarle la vida los menores de 14 años y 5 meses de edad se recuperan en sus heridas en casa de su progenitor la mujer autora del delito de tentativa de homicidio en razón de palitesco ha sido sentenciada a 17 años de cárcel e intenta gestionar sus emociones una vez que reconoció ante las autoridades para su responsabilidad de los hechos en procedimiento abreviado la mujer de 32 años identificada como Adriana durante varios días se reunió con su abogado defensor para implementar la estrategia de defensa y al final acordaron solicitar al Ministerio Público la terminación municipal del proceso penal ahí está fue aquella noche del 30 de agosto cuando Adriana sollozando miró a su bebé de entonces cuatro meses y le dijo hijo perdón cuando lo dejó caer al piso en esta ocasión volvió a mirar a los presentes y les mostró una pena saludable perdón por su responsabilidad en estos hechos ahí está el bebé de cuatro meses presentó heridas penetrantes en abdomen y estuvo entre la vida y la muerte la oportuna intervención de los médicos lograron estabilizarlo pero su estado de salud sigue siendo dedicado 17 años esta mujer y pues aquí tenemos la entrevista que le decimos a Daniel Díaz Martínez que pues ya quedó como mentirosito porque aquí ya lo desmintió el delegado de los programas de bienestar del gobierno federal que dice que hoy llegan 500 mil vacunas o que ya llegaron 500 mil vacunas pasen a la primera parte por favor de lo que dijo Daniel Díaz dice Fememor el mío ¿por qué no lo leíste todo tranquilo? hace simple comentario y pregunta ¿cuál es? a ver espérame espérame Fememor ya llegué perdón es correcto como lo dice el Alfred él ya estuvo en la dirección de tránsito municipal y recuerdo también aquellos videos y fotos donde tenía su panita salida en el escritorio casi en el costado de su silla de su oficina y vamos a ver entonces los hijos de su hermano ya no son sobrinos parentesco habrá siempre pregúnteles a sus hijos de Lórez si ya no le dicen tío dice ahí está el comentario ver y vamos pásanos la entrevista a la primera parte con Daniel Díaz secretario de salud que dice que no anda en campaña no anda en campaña pero bueno allá él con alguna enfermedad registrados para vacunación si en la página mi vacuna punto go punto mx ahí podrán registrarse el registro empezó a partir del primero de octubre y creemos que ya con los censos que tiene el IMSS el ISTP MECEDENA nosotros y los niños que se atienden por alguna de estas enfermedades cardíacas neurológicas inmunológicas cáncer enfermedades lisosomales este vamos a necesitar alrededor de 100 mil vacunas para aplicarlas en Guanajuato que serían menores de entre 12 y 17 años con alguna comorbilidad entonces estamos en espera de que este mes se lleve a cabo ese registro y es entonces que la federación podrá enviar a los estados aunque el día de ayer ya un juez federal emitió un amparo para que se vacune a todos los niños indistintamente de su condición de salud yo creo que eso sería muy bueno para proteger la salud de los escolares y eso nos haría tener una meta de vacunación de casi del 90% lo cual generaría un escenario más seguro sobre todo hablando de la reactivación económica que tan necesaria es ya en este momento por lo que ha durado esta crisis sin embargo las vacunas no han llegado todavía no, no han llegado y además de eso tenemos 33 amparos en niños que no hemos podido atender en ese sentido esa resolución judicial porque pues necesitamos tener el insumo que es la vacuna Pfizer y todavía no no nos la han enviado sobre el anuncio que hizo ayer no, tengo entendido que no por eso es que no nos la han enviado si no hay el insumo pues está imposibilitada la federación también para enviarlo pero cuando la haya pues estoy seguro que tendrá sobre el anuncio que hizo ayer el presidente de que va a mandar mañana 800 mil vacunas al estado de Guanajuato llegaron nada más 300 déjenme decirle 350 mil un poquito menos de 350 mil vacunas este ahora sí que yo traigo otros datos verdad este sí hoy en la mañana todavía tuve una videoconferencia con la Secretaría de la Defensa Nacional en la 16ª región para que aceptemos ese primer lote de cerca de 350 mil vacunas y empecemos a vacunar a partir de el sábado en León van a ser 11 municipios los que vamos a vacunar una vez que tengamos esas casi 800 mil dosis que prometió el presidente de la república y que ojalá se lleve a cabo esa instrucción que se cumpla esa instrucción por parte de la Secretaría Federal de Salud Federal y que nos envíen las vacunas y nosotros las estaremos aplicando como lo hemos hecho siempre y cuando podamos contar con el insumo ¿Qué municipios serían? Es León es Romita déjenme dárselos aquí ahorita son 11 municipios que ya los tenemos trabajados para con los jefes de jurisdicción y los alcaldes los nuevos ayuntamientos déjenme decirles esos municipios son León Pénjamo Valle de Santiago San Miguel de Allende Cortazar Comunport Acámbaro Salvatierra Celaya Abasolo Abasolo y en una primera remesa que llegará el día jueves aquí lo tengo son 357 mil 200 en una primera remesa yo hasta lo dudo que esté trabajando de la mano con el gobierno federal porque ya ve se desvaluó muy peor secretario de salud Daniel Díaz pásanos la segunda parte por favor la PEC estará recibiendo 296 mil 200 más del 93% de las vacunas en el estado las ha puesto la secretaria de salud ¿cuál vacuna sería? es Sputnik para adultos jóvenes de 18 a 29 años del primer componente porque recuerden que Sputnik son dos componentes y el segundo es diferente al primero entonces aquí si no podemos decir póngame la primera con el segundo componente es Sputnik primer componente que estaríamos aplicando en estos 11 municipios adultos jóvenes de 18 a 29 ¿y la segunda dosis para los de 30? bueno ahorita estamos aplicando primeras dosis y en algunos municipios segundas dosis como en Pénjamo y así conforme se va cumpliendo el tiempo y nos envían la vacuna que dependemos totalmente porque nosotros semana con semana hacemos esa solicitud de hecho me sorprendió mucho y gratamente lo tengo que decir que el que dio respuesta a la solicitud que hemos hecho fue el propio presidente de la república reconociendo que Guanajuato está en el penúltimo lugar de vacunación de cobertura de vacunación anticovid porque no han llegado más vacunas yo de acuerdo con lo que hablamos con la secretaría de defensa la primera la recibiríamos el jueves y posiblemente posiblemente si es que esa instrucción del presidente se cumple entre sábado y domingo secretario en el tema de la torre de consultorios ¿cuál es la verdad? porque el gobernador nos dice una cosa usted nos dice otra cosa el secretario de finanzas otras ayer la alcaldesa dice otra cosa ¿qué dijo la alcaldesa? que ella va a platicar con los ambientalistas para poder construir la torre de especialidades sin embargo ustedes aseguran que el no pues eso es una muy buena noticia si ustedes nos ayudaron incluso a difundir la noticia de que por encargo el señor gobernador vino justamente el secretario de finanzas a platicar sobre los proyectos eso fue apenas antier entonces creo que hay un compromiso tú me lo estás refrendando por parte del municipio de ayudarnos a liberar eso porque ya nos queda muy poquito tiempo si ese recurso como él mismo lo ha indicado el secretario de finanzas si no se ejerce en este año definitivamente se perdería la instrucción ya estaba dada desde luego sobre todo por los tiempos pero apenas el domingo acaba de tomar protesta la nueva alcaldesa y el compromiso lo ha manifestado entonces creo que eso es muy bueno empezar con una relación muy sana por parte del nuevo ayuntamiento ojalá podamos lograr algo ella lo ha comentado que tiene que revisar la parte jurídica y creo que eso es muy comprensible y en función de lo que su equipo jurídico y ella revisen porque pues es un tema que está aquí en el municipio nosotros estaríamos en la mejor disposición de ver como si lo hacemos ¿qué opción sería la adecuada para poder darle luz verde a este proyecto? ¿qué opción sería la adecuada? ¿con construirlo aquí enfrente nada más? pues sí para el recurso que tenemos pero dicen las ambientalistas que no no van a ceder porque está el amparo no pues como comento es algo que se estará revisando ya aquí localmente yo lo que le quiero preguntar piensan socializar ya se han acercado también ustedes a las ambientalistas sí claro pues es algo que nosotros desde la parte jurídica tenemos que atender además con mucho respeto porque qué belleza de entrevista pásame la otra parte de una vez para que nos dé más coraje ¿cuántos nos quedan? nos quedan hay un pedacito donde dice que no la acompaña donde se enoja porque le hago esa pregunta pasan las dos completas también somos ambientalistas no nos haga menos somos ambientalistas nos preocupa mucho el medio ambiente porque es algo que está muy ligado a la salud oiga el sindicato ¿por qué pelear legalmente para que esto sea? sí claro eso es legalmente usted me está dando la razón tiene que ser en los tribunales no en los medios o sea con mucho respeto esto tiene que ser en los tribunales oiga el sindicato de la Secretaría de Salud ¿qué tiene que ver aquí? porque de repente se está todo a ver por Dios todo el gestor de obra pública están haciendo un extraordinario trabajo por hacer manifiestas las necesidades que tiene el hospital de tener instalaciones más seguras más resolutivas más especialidades que podamos brindar a los ciudadanos claro que eso es así es sentido común ¿verdad? ¿no es forma de pelear secretario que el recurso se pueda aplicar en 2022? por eso van a ser los tribunales pero los tiempos no nos darían o sea no nos darían o sea hay que ver que hay un tiempo para la ejecución para la comprobación eso somos muy respetuosos las disposiciones administrativas y la ley entonces tenemos que revisarlo jurídicamente ¿tú sigue el plazo hasta noviembre? sí ya falta muy poquito ¿no tenemos nada todavía hasta noviembre? no, no, no hasta el momento no yo ayer pude platicar con la alcaldesa en Celaya digo no lleva ya ni una semana y ya ha manifestado su intención de sí apoyar el proyecto de la torre entonces vamos a darle el tiempo razonable es un proceso y como tal debemos darle un tiempo razonable para que esto se pueda pero sigue ese discurso del gobernador digo si no es muy frontal en contra de las ambientalistas eso sí lo quiero aclarar estamos aquí y ya lo he dicho que platicó la alcaldesa con el gobernador y el gobernador dijo adelante revisen el tema la parte jurídica y eso es así como se está haciendo recapitulando entonces nada más si las ambientalistas deciden que en otro lugar que aquí no puede ser no podría ser esa opción que usted me dice no es así porque el proyecto ya está y porque se ha invertido en el proyecto porque tenemos un certificado de necesidades con ese terreno en específico que fue donado por el municipio incluso el estado tiene ya las escrituras eso hay que comentarlo y vamos a ver ojalá ojalá se pueda se está revisando yo decir con mucho respeto para todos y para todos debemos respetar el proceso de revisión de la parte jurídica porque es ahí donde realmente lo que yo diga puede generar especulación expectativas y lo que sí quiero dejar muy claro y estoy de acuerdo con la alcaldesa es que se tiene que revisar la parte jurídica y me da mucho gusto que haya manifestado el apoyo del municipio ¿Los sepologistas querían detener la donación del terreno entonces el terreno ya tenemos las escrituras nosotros ¿Desde cuándo? ¿Y quién dio lo del impacto ambiental? ¿El impacto ambiental quién lo dio ¿El municipio o el estado? ¿El municipio o el estado? No, pues el municipio o el estado se tiene que revisar esa parte recordar que salud no, la licencia y la autorización toda esa parte está en la parte de SICOM y está en la parte de finanzas y de la dirección jurídica nosotros somos los operadores de las obras desde luego que una vez que nos entreguen a nosotros cualquier unidad médica nosotros la ponemos No, pero yo lo que le pregunto es ¿Quién dio si el municipio o el estado la licencia de impacto ambiental? El municipio desde luego tiene la facultad para hacerlo si conocemos las disposiciones administrativas es el municipio quien dice aquí está un terreno lo dona al estado y en ese sentido se construyen todas las unidades médicas Doctor, ¿qué pasa con la vacuna de la influenza? Híjole, también hay un retraso qué bueno que me pregunta eso, muy buena pregunta porque se estaría aplicando hasta el 3 de noviembre y de entrada nos van a enviar un lote como de 300 mil vacunas entonces nosotros ya estamos buscando la posibilidad de comprar más porque estaríamos entrando tarde a la etapa de vacunación de protección sobre todo a las personas que queremos que para diciembre y enero ellos ya estén protegidos para evitar tener una sindemia es decir que tengamos casos de influenza y de COVID al mismo tiempo y bueno sí hay un retraso por parte de la entrega de la vacuna que también viene de origen federal y la instrucción es de que empecemos a partir del 3 de noviembre no podemos iniciar antes también porque no tenemos la vacuna en el estado si podemos comprar yo sí ya di la instrucción de que si el área administrativa logra conseguir las vacunas en coordinación con el área de salud pública salgamos a aplicarla de inmediato y ganemos tiempo y podrán aplicar las dos vacunas al mismo tiempo sí claro yo estoy aquí platicando con mis jefes de jurisdicción va a ser un trabajo doble por parte del personal de salud pero nos interesa mucho que la población esté protegida haremos todo lo necesario para que sí sea doctor las mujeres con embarazo pueden vacunarse en estos días sí 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 pueden vacunarse siempre y cuando bueno ya pueden vacunarse mujeres embarazadas pero con más de nueve semanas mujeres embarazadas adolescentes y mujeres embarazadas en general con más de nueve semanas de gestación oiga doctor ayer hubo mucha molestia porque las empresas armadoras las refresqueras pasaron a los empleados por un lado y la gente que estaba formada dijo oye están pasando por un lado yo platicé con Mauricio Hernández y me dijo que había sido cuestión de ustedes de la Secretaría de Salud de Guanajuato ¿de cuáles empresas? de pasar a los empleados ¿de cuáles? a vacunar de la Coca-Cola y de las empresas automotrices que llegaron en varios autobuses no las empresas automotrices de hecho han tenido sus propios puntos de vacunación eso en coordinación pero aquí llegaron al informe y llegaron a la UCI sobre todo ¿los filtros los atienden bienestar? ¿los atienden bienestar? ¿son ellos? ¿los filtros? ¿sí? ustedes lo saben son ellos Daniel Díaz no anda en campaña ahorita desde ahorita ni ahorita ni nunca yo soy médico soy cirujano gracias que belleza pero bueno dice que Mario Mario dice la vacuna en menores por ahora es para los que se ampararon no es general exactamente firme un aquí en las gorditas salud de un amigo aprovecho a ver señora Grecia atiéndalo bien porque luego le hace mal la publicidad este guerrillero que tiene usted ahí en su negocio luego saliendo le echa agua bendita y lleva al obispo Martínez Cepeda a que le eche la bendición que Mario Mario dice ¿qué estudios tiene el Secretario de Salud? pues nada más sé que es doctor pero ya no sé si es doctor veterinario o qué porque pues da cada declaración que dice uno y vean lo que dicen las ambientalistas de Planeta 4 sobre esto sobre esto que dice responsabilizan las autoridades que ellas fueron las que tuvieron la culpa por no cambiar el lugar vean lo que dicen las ambientalistas de la ciudad Leti Ochoa en este video que subieron a las redes sociales el saludo y otra vez de un poco de emergencia pero sí aclarando este la sobre todo las noticias impresas que en los periódicos donde se 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 está manejando una situación de que se les pida a las ambientalistas que cancelen el amparo número uno fue una muy mala planeación de las autoridades que salieron tuvieron todo el tiempo para buscar el mejor lugar número dos violaron la ley y por eso la donación del terreno del parque se canceló definitivamente y no está en manos de las ambientalistas y además no solamente fuimos las ambientalistas sino fue toda la ciudadanía que firmó y que estuvo apoyándonos entonces pedimos de la manera más atenta a las autoridades y bueno y parece ser que la alcaldesa tiene buena intención y esperamos que el gobernador llegue a un acuerdo con ella para que busquen una solución y dejen ese juego sucio de pues como que se lavan las manos con las ambientalistas y no es no es así es el pueblo el que opinó y el pueblo quiere áreas verdes y saben de su importancia no lo no nos juzguen tan tan ignorantes entonces pues otra vez hasta el viernes y nos vemos para platicar del cambio climático y lo que hacemos como sociedad hasta pues ahí está lo que dijo de quien es culpa ya lo dijo muy claro de quien es la culpa para que no busquemos va a estar muy difícil que sea en el IREC desde ahorita lo digo a pesar de la campaña que emprendió gobierno del estado el sindicato de salud que a él como le dije no sé se convirtió también este en pues hace quien gestor de obra pública aunque dice secretario que es para los empleos pues no creo porque es lo que menos les interesa a los empleos pero bueno ahí lo escucharon ustedes de viva voz lo que dice el secretario de salud digo la ambientalista la ciudad Leti Ochoa y con esto nos despedimos señores hoy se ve Gerardo Hernández en los controles mi buen amigo Joel le agradezco mucho toda su ayuda tuvimos la vía telefónica ya se espejó las dudas el secretario digo el delegado federal Mauricio Hernández sobre la vacunación las fechas próximas y dice que no se deje engañar por falsas noticias que todavía no hay fechas para el fin de semana como lo anunció la secretaria de salud que va a ser en León en San Miguel en Pénjamo no es cierto que estén atentos a lo que sube la delegación de bienestar a cargo de Mauricio Hernández Núñez dice ese negocio de la torre huele mal muy mal y yo no sé quién se va a ganar ahí buena lana nos despedimos señores nos vemos mañana ya mañana viernes en otra emisión mañana viernes quince quince de octubre en otra emisión más de tres consecuencias hasta la próxima veracidad información análisis e investigación no te lo pierdas de lunes a viernes de nueve a diez de la mañana veracidad información análisis e investigación no te lo pierdas de lunes a viernes de lunes